Buenas noches, ¿qué pseudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Taín. 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 Me lo puso mi hermano. Vale. Hablando de tu hermano, cuéntame ese viaje en coche de Lorca a Águilas cuando apostabais. ¿Quién es el primero que ve el castillo? Fíjate, me acabas de dejar frito. Bueno, Águilas eran nuestras vacaciones soñadas cada verano, lo más esperado del año. Y cuando íbamos desde Lorca, ya llegábamos a Lorca, ya casi estábamos psicológicamente, ya habíamos llegado casi. Y quedaba un camino de curvas, que ahora hay una autovía maravillosa, pero era una nacional rodeada de árboles. Y ese túnel de árboles se abría y de repente, tras una curva, aparecía el castillo de Águilas, que está posado en el mar. Es un paisaje maravilloso. Y claro, pues ese paisaje ya ha desaparecido un poco porque la autovía te lo pone más fácil. Pero en aquella época habían tantas curvas que sabíamos que era detrás de una curva, pero no nos acordábamos un año después cuál era. Y yo decía, ¡ahora, ese! Y estábamos ahí los dos precipitando el momento. Y si yo digo el mar, ¿es ese mar sobre el que está posado el castillo de Águilas el que te viene a la cabeza? Podría ser. Sí, porque es un mar que cuando me baño en ese mar, mi cuerpo reacciona bien. Bien, otros mares me parecen más fríos, más hondos, me dan más miedo otro tipo de mares, olas muy agresivas. El mar de Águilas lo caté por primera vez con dos meses de edad. Y a partir de ahí casi todos los veranos de mi vida. Entonces, conozco ese mar, conozco esa temperatura, esa playa que caminas mucho y no te hundes. Y bueno, pues me hace mucha ilusión que mis dos hijos de uno y tres años, ambos dos, hayan catado ese mar también con dos meses de edad, igual que yo. Quiere decir a lo mejor que les voy a saber transmitir ese amor que mis padres me transmitieron por ese pueblo tan maravilloso. ¿Por qué? ¿Eran tu padre y tu abuelo de Águilas? Mi padre y mi madre, ambas familias enteras de Águilas. ¿Cuántas veces te han dicho, hombre, el pueblo de Paco Raval? Es que mi abuelo era íntimo amigo de Paco Raval. Hay una historia súper bonita de ellos dos, que Paco se fueron sus padres para Madrid a buscarse la vida y Paco se quedó con sus abuelos, si no me equivoco y no recuerdo mal la historia que me contaba mi abuelo. Y mi abuelo, que su madre tenía un ultramarinos, pues era de las pocas personas que tenían comida al alcance de la mano. Entonces, mi abuelo cada tarde le daba una onza de chocolate a Paco. Y muchos años después, cuando Paco vuelve a Águilas, se acordaba de esos momentos, de esas onzas de chocolate. Y era mi abuelo quien no se acordaba que Paco Raval, el gran triunfador actor, era ese niño que a él le daba onzas de chocolate. Entonces, Paco fue quien se lo recordó y a partir de ahí nació una historia de amistad y de juergas. Pero qué emocionante lo que cuentas, ¿no? Primero, que tuvieran la tienda de ultramarinos en una época dificilísima, en la que comer era un privilegio. Entiendo que además, quien tiene una tienda de ultramarinos en un pueblo, conoce la situación de todos los vecinos del pueblo. Y le habrán dejado muchas cuentas fiadas a tus abuelos. Y esa historia de la onza de chocolate, qué importante para Paco Raval, ¿no? Pues sí. Y luego para mi abuelo. Mi abuelo, desde que tengo uso de razón, Paco Raval era intocable, era un dios. Iba con una foto de él, que yo también tengo guardada en el móvil. Y Paco Raval era un ser absolutamente endiosado en casa, ¿no? O sea, por todos. Y además era como primo segundo de mi madre también, o sea, que me tocaba por las dos partes. Y tanto me toca esa historia que con Juan Cruz, director y guionista de tapas, junto con José Corbacho, con Juan Cruz nos juntamos a escribir un proyecto de serie en el que se cuenta esta historia, la historia de Paco Raval y de mi abuelo. ¿Y salió? Y no ha salido de momento, pues se ha presentado en algún lado, ha ido dando algún bandazo que otro. Pero bueno, tengo la esperanza de que algún día pueda hacer de mi abuelo. ¿Lorenzo era el nombre de tu abuelo? Mi abuelo Lorenzo, sí. Porque tú has dicho alguna vez que tú vienes de una familia de artistas que no salían al escenario, de artistas que no pudieron vivir, pero que tu abuelo, tu padre era el que cantaba en las fiestas familiares, en las bodas, en las comuniones, ¿no? Sí, mi madre también cantaba, pero mi padre creo que era mucho más artista. Mi madre era muy expresiva también. Yo creo que toda la expresividad, estos ojos saltones son de mi madre y la entonación perfecta que tenía mi padre, el jodió, y eso lo heredé de él. Pero fíjate que cuando yo decido ser actor, que estaba muy perdido, no sabía qué quería hacer en esta vida y en la educación que recibí en la escuela tampoco me supieron guiar demasiado. Me sentí bastante solo y bastante abandonado. Porque en la época en la que yo estudiaba, si no aprobabas mates sociales, inglés, castellano y física y química, eras tonto. Eso es lo que yo sentía, lo que me hicieron sentir. De hecho una profe me lo dijo con estas palabras, no sirves para nada. Entonces, después de eso encontré el teatro. Desde esas palabras, tú no vales para nada, esa tutora. Hasta que, no sé si con 22 años empiezas a estudiar teatro. Y tú dices la vida empieza a ser de color. Sí. Desde el tú no vales para nada hasta los 22 años, tienes una vida más o menos en blanco y negro y de repente el teatro te hace ver la vida con otros con color. Sí, yo dejé los estudios, trabajé en una panadería. Como no sabía muy bien qué hacer, dije, ¿qué hago? Monté una panadería e invierto. Ya ves tú, con 20 años. Hasta que hice una obra de teatro, por casualidad, y por mucha casualidad, y un amigo, la profesora de literatura me dijo, qué barbaridad, macho, lo que acabas de hacer. ¿Eso fue en el cole? Esto fue en BUP. ¿El Tenorio fue? En Don Juan Tenorio. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que yo no sabía que se podía vivir del teatro, de ser gracioso, de imitar a gente, de saber cantar. Yo cantaba en mi casa, yo escuchaba Lo Mejor del Soul, me acuerdo un CD que salió, que yo tenía 14 años o por ahí. Yo cantaba ya un rollo negrata, yo bailaba como Michael Jackson con 14 años. Yo veía cruz y raya y todos los personajes que hacían yo los imitaba en mi casa. Yo era un showman en mi casa. Y tenías un público agradecido. Quiero decir, en tu casa celebraban con aplausos, vecinos, primos. Sí, 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 sí. Tampoco era súper evidente, ¿no? De Edu se va a dedicar. No, no, no. Simplemente era un tío gracioso. Pero nadie de mi entorno me supo decir, oye, ¿tú sabes que esto es una cualidad con la que te puedes ganar la vida? Yo no tenía ni idea. Pero ni idea. De hecho, mi padre, que fue mecánico textil toda la vida, si él hubiese cantado, que él de joven cantaba en los bares. Su padre lo llevaba a los bares y fardaba de su hijo. Y mi padre cantaba. Dice, yo no sabía que yo podía dedicarme a eso. Si mi padre hubiese cantado, hubiese sido un Manolo Escobar. Tenía una voz absolutamente prodigiosa. Pero no hemos recibido jamás esa educación. Bueno, de hecho, Paco Raval, a mi abuelo, le dijo en un momento dado de su vida, se me jubila el secretario, Lorenzo. ¿Tú te quieres venir conmigo? Y mi abuela le dijo, tú te vas pa' la Corvero ahora mismo. Déjate de leches. Porque sabía que si se iba mi abuelo se perdía, ¿no? Porque eran unos tiempos donde Paco Raval era como un actor de Hollywood. Y tú ahora dijo, no, no, no. Dijo, no, no, por ese camino, tú que ibas a ir por ahí. No, no, claro. Pero en la familia jamás hemos tenido la educación de que esto era una profesión, de que el teatro te podía dar de comer, o que cantar bien no solo era para pasárselo bien, sino que te podías dedicar profesionalmente. Entonces, un amigo, que se llama Manel, heredero, que era un tío muy... Me parecía un genio. Era un tío con una cabeza, aparte de grande, tenía una inteligencia brutal. Y me dijo, tienes que intentar hacer algo con esto. Y yo dije, ¿con qué? Con estas virtudes, tío. Te lo dijo la profesora, te lo dijo Manel. Sí. La profesora de literatura. La profesora de literatura. Te dijo algo así como, aquí hay mucho poderío, ¿no? Sí, pero bueno, yo estaba en el cole, bueno, pero este tío fue el que me dijo, vámonos al Instituto del Teatro y vamos a mirar a ver qué hay allí. Y dije, ah, pues venga, va. Y entonces vi las hojas de los horarios del cole, ¿no? Pues de 9 a 10 esgrima, de 10 a 11 acrobacia, de 11 a 12 clown. Y yo dije, ¿perdona? ¿Esto es estudiar? Yo que odiaba ir al cole porque lo que había allí no me gustaba. Y eso me parecía el Edén. Entonces, a raíz de ahí, pues hice las pruebas del Instituto del Teatro. Mi primer no, de muchos, aún a día de hoy, hay más noes que sí es. Como en creo que casi todas las carreras de artista. Me dijeron que no. Entraban 18, creo. Yo me quedé el 21. De ahí me apunté a una escuela privada, después del fracaso. Me metí de camarero porque yo no me podía pagar nada. Me lo pagué. Y en dos años estaba en el Terrat, actuando para TV3, televisión. ¿Por qué Edu Soto se ha puesto Taín? Que dices que te lo puso tu hermano. No sé si me lo puso él, pero él aún me sigue llamando Taín. De hecho, en su móvil pone Taín, no pone Edu. ¿Y por qué Taín? Pues Edu, Eduín, Eduín, estos nombres que van como degenerando. Y yo a él le llamo Tabín, que se llama Javi. Javi, Javito, Javín, Tabín. Él me llama Taín, yo le llamo Tabín. Y vi a mi hermano hace dos días en Barcelona. Me hizo mucha ilusión verlo. Y, hey, ¿qué pasa, Tabín? Yo le digo, ¿qué pasa, Tabín? Y él, ¿qué pasa, Taín? Digo, joder, qué idiotas, tío. ¿Solo os llamáis vosotros así? ¿Es un código entre hermanos? Sí, nos llamaba más gente, pero se ha quedado en nosotros, en un apodo nuestro. ¿Cuántas veces en tu vida te has hecho esta pregunta? Hay una pregunta que quiero haceros, que es, ¿qué creéis? ¿Que el gilipollas nace o se hace? ¿Es una pregunta que te haces o te has hecho muchas veces? Pues sí, cada vez más me molestan los gilipollas. O la gente que yo considero gilipollas, yo probablemente le moleste a mucha gente también. Pero cada vez más necesito estar con la gente que me cae bien, con la gente que me aporta, con la gente que... Porque estar mal con alguien y estar es una pérdida de tiempo. Ya sea tu pareja, tu padre, tu hermano, tu prima, un colega, o alguien que te acabas de encontrar y empiezas una conversación. Tengo ganas de estar bien. Y lo contrario es una pérdida de tiempo. Has hablado del Terrat, aquella época que fue gloriosa para ti, porque empezaste a poder comer, entiendo, ¿no? De tu trabajo, de ser actor, cómico. Pero tú escribías poemas desde adolescente, ¿no? Sí. Yo no sé si todo el mundo sabe que esta canción la has escrito tú. Esta canción la escuchaba mucho mi madre. Quién va a descanse. Ole, Lolita. Tanza en mi patio tostado por el atardecer y es allí donde no se mueve un alma, allí no existe nada, solo pensamientos de ti y de mí. Y es allí donde no se mueve un alma, allí no existe nada, solo pensamientos de ti y de mí. Lolita, producción de Javier Limón. Y la letra es tuya. Sí. La letra es tuya. ¿Y es de uno de esos poemas que escribías de adolescente? Sí. Bueno, he estado escribiendo toda mi vida, sigo aún. No me... Es que parece que es incompatible que un tío cachondo que sale en la tele pueda tener sentimientos, pueda escribir y pueda hacer otras cosas. Es algo con lo que me sigo enfrentando en mi día a día y en mi profesión, sobre todo, ¿no? Muchas veces no te dejan hacer más que hacer reír. Y a mí me encanta hacer reír. De hecho, estoy feliz con mi monólogo, haciendo reír a la gente. Pero hay más cosas. Tu madre, cuando oyó a Lolita cantar esta canción por primera vez, ¿te acuerdas? ¿Estabas tú delante? No. Mi madre se compró el CD. Ella vivía muy solita, estaba muy solita y le gustaba mucho la música y lo primero que me dijo la jodía es yo la canto mejor. Digo, vale, mi madre. Se sienta y descansa en mi patio tostado por el atardecer Es para darle una pensada, ¿no? Esto que acabas de comentar, que cuando el público te ve de una manera, en este caso, bueno, ¿tus hijos saben quién es el Nen o no? No. No saben quién es. Mi hijo sabe quién es Willy Wonka. Porque el año pasado hice Charlie y la fábrica de chocolate y vino como tres o cuatro o cinco veces y se ha quedado con eso. Entonces, cada vez que veo a un señor con gorro es Willy Wonka. Pero yo creo que no entiende aún qué hay detrás de todo esto. Es más, no lo entiende y cada vez que alguien me pide una foto delante de mi hijo, mi hijo me llama malo y se enfada. Entonces, a la gente le tengo que decir no me puedo hacer una foto contigo porque mi hijo se enfada conmigo. Y hay peña que no lo entiende, macho. Sí, pues, no, te decía esta reflexión que hacíamos, ¿no? Alí, también de esto que comentas, de no parece que estés enfadado con el Nen, por ejemplo, ¿no? Sino que te cuesta entender que el público no vea una interpretación que puede tener mil derroteros porque tú no solo eres cómico, eres actor, eres guionista, eres autor de monólogos, lo que has contado, ¿no? Esa historia de la onza de chocolate entre tu abuelo y Paco Raval también muestra una sensibilidad, pues la que tiene muchísima gente. Pero al público le cuesta mucho salir un poco del estigma, ¿no? El gracioso. Pues mira, te voy a corregir con tu permiso. Sí, sí, sí. Yo también pensé siempre que era el público y cada vez estoy más convencido que no es el público, que es la industria. La industria. Yo creo que va más por ahí, por el productor, que es el que paga y el que elige quién hace eso y quién no. La cadena, que es la que dice esto es de aquí, sí, esto es de aquí, no. Y lo entiendo, porque el que paga, manda. Es decir, si tú pones un dinero en algo, que menos que elegir tú a quien quieras, ¿no? Lo que me sorprende es que tan pocas veces se cambie de... Pero ya no lo digo por mí, el guapo siempre hace de guapo, la guapa de guapa, el chungo de chungo, el ladrón de ladrón, el romántico de romántico. Y siempre hay un momento en la vida de cualquier intérprete, cualquier actor o actriz que dice eso, siempre hay un momento en la vida en el que uno se pelea. Sí. El guapo se pelea con haber sido el guapo, la guapa con haber sido la guapa, el joven... Es que aburre un poco, es que todas las veces dices, ¿qué matiz le doy ya a este guapo si lo he hecho 20 veces, no? Y es verdad que tienes razón que puede ser la industria. Ese no que decías al principio cuando dices, me fui a la escuela de la institución de teatro, me quedé el 21 de 18, mi primer no, ha habido muchos más no, es claro que aún no le digan que no una y otra vez, también hace que tengas que ganar en seguridad, porque si no, puedes hundirte. Es que si no te quieres, macho, en la vida en general, pero en esta profesión que después de 20 años de currar sigues en... Te han llamado para un casting, venga, vale, guay, y encima no te quejas, ¿Por qué te vas a quejar? Es una oportunidad para trabajar, ¿no? Pero sigues en tela de juicio, siempre te están poniendo a prueba. Hay otras profesiones que después de 20 años de experiencia tu puesto te lo tienes más que ganado. En esta no, bueno, pero es una peculiaridad de mi trabajo como tiene otras cosas muy buenas. Hay trabajos en los que no te reconocen por la calle y que lo haces bien, aquí sí, está muy bien. Hay cosas buenas y cosas malas. Y bueno, pues ahora mismo he elegido quedarme con la libertad que me da hacer algo propio, algo mío, hacer mi monólogo donde nadie me manda, nadie me dice cómo tengo que hacer las cosas y donde elijo si en algún momento dado me pongo intenso o es todo cachondeo. El título, Más vale solo que siento volando, también tiene un poco que ver con eso. Sí, tiene esa picardilla detrás. Es que a veces dices, joder, mira que me ilusionan los proyectos y voy con ganas y muchas veces te quitan las ganas porque yo entiendo que las cosas hay que hacerlas de una manera y no van a ser de la mía, pero yo mi trabajo, en mi trabajo, en mi interpretación, en mi personaje, en cómo lo abordo, algo tendré que opinar, ¿no? Porque yo llevo toda la vida trabajando conmigo mismo. Yo sé mejor que nadie qué caminos me funcionan, qué no y solo pido que te escuchen un poquito a la hora de trabajar de ese resultado final de decir, oye, deja esto, que esto es gracioso y que alguien con corbata y te diga, no, eso no es gracioso. Y dices, es que tú tampoco eres gracioso. Entonces, que no te haga gracia a ti no quiere decir que al resto de España le haga o no le haga. Entonces, en mi monólogo es en el único espacio que he conocido en el que yo decido si algo hace gracia o no hace gracia. Y tú dirías, Edu Soto, que esa libertad tiene un precio. No, yo creo, a ver, tampoco estoy enfadado con nadie, simplemente elijo. Lo que quieres, pero tiene el precio de si tú llevas tu propia producción, tu monólogo, tienes que estar pendiente. arrancasteis el monólogo en el 18, aunque ahora habéis vuelto y tenéis fechas todo el año. Es una gira larga, el público aplaude a rabiar. Pero claro, tiene ese precio de si no me sale bien estoy solo en esto también. Bueno, sí, ahí sí que los 20 años de profesión te dan un poquito de tranquilidad. O sea, un teatro vacío no me lo he encontrado y cruzo los dedos, pero creo que no me lo encontraré porque ya hay un bagaje, la gente, tú no te metes en un proyecto propio si no sabes que hay un termómetro. Otra cosa es meterte en proyectos a lo loco, es decir, como yo tengo una banda de música con mi mujer y con mi cuñado, mi cuñada, y estamos metiendo dinero incluso, pero dices, bueno, me da igual, pero es que esto me ilusiona. Mi monólogo me tiene que dar de comer y aparte me da ese aire de estar una temporaica sin estar a las órdenes, de alguien, que hay que saber estar a las órdenes de alguien y llevo 20 años asumiendo eso, pero de vez en cuando apetece estar un poco a tu aire. ¿Y el grupo? ¿Este grupo de música? El grupo se llama Welcome Lemmy, Lemmy es el nombre de mi hijo al revés, somos muy poco originales, se llama Imel, y la banda nació en pandemia cuando nació mi hijo y empezamos, joder, mi cuñado es un crack del piano, es pianista jazz, mi mujer es violinista clásica, mi cuñada también, y tal, entonces nos quedamos encerrados en una casa porque pasó un infectado y dijimos, pues joder, tenemos todos estos cacharros, vamos a hacer música, y empezamos a hacer música, 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 y de repente teníamos siete temas, se los pasé a Javier Limón, con el que ya hice este tema precioso de Lolita, y me dijo, tío, esto lo tienes que grabar, esto es la hostia, y dije, pues venga, pues sí, y lo hemos grabado, y ahora en octubre sacamos el primer videoclip y single que se llama Nowadays, canto en inglés, estoy haciendo nuevamente lo que me da la gana, la gente dirá, ¿este por qué canta en inglés? Pues porque me gusta cantar en inglés, yo qué sé, o no te gusta a ti el steak tartar, y no es español. Porque ya te cantabas los de Michael Jackson en tu casa. Claro, es que en realidad yo cuento que mi lengua materna, mi lengua materna cantando es el inglés, yo no tenía ni idea de lo que decía, pero yo estaba todo el día y yo decía, come along, come online, y no hablaba inglés, pero aprendí a cantar con esas sílabas, con esos fonemas, y en la pandemia dije, pues voy a cantar en inglés. Y os imagináis, habéis hablado los cuatro, sois cuatro, ¿no? Somos cuatro, el núcleo gris, tu cuñado, tu... No, pero la banda, banda, somos doce. Bueno, ya es un número importante, ¿os habéis imaginado de gira? ¿Os habéis soñado con una gira? Yo es que soñar, yo sueño demasiadas veces, mi mujer me dice, Edu, no sueñes ya más, yo sueño con alguna vez hacer algo y de hecho hay algún pajarillo que me hace pensar que el año que viene se puede dar esa ilusión. Vamos a escuchar una canción que cantas en el monólogo que tiene también que ver con soñar. Soy el que te espera el que te sueña aquel que reza porque vengas a verme pronto y estoy aquí aquí para entretenerte estoy aquí aquí para hacerte soñar para hacerte soñar, ¿no? ¿Qué sinvergüenzas hay? Perdóname, Rafael, esto era una coña que yo hacía. ¿Te ha visto, Rafael? No creo, no creo. Pues que te vea porque está guay. Si no me habría dado una colleja. No, no, al contrario. Pues mira, yo en mi monólogo al final hay un momento que de coña me doy un premio a mí mismo porque digo que nunca me han dado un premio, tonterías. Al final le digo al público y es verdad en mi monólogo yo necesito que el público venga a pasárselo bien si no el monólogo mío no funciona. Entonces a mi socio que es el que me busca bolos me dice te has repasado digo tú preocúpate de que haya peña si hay peña vamos a gozar porque tengo un mecanismo de conexión con la gente tengo una fórmula al principio del espectáculo que en el minuto 5 la peña está on fire y yo también. Entonces me lo paso muy bien y al final del monólogo les digo si yo he conseguido que durante esta hora y pico larga porque puede llegar a durar dos horas depende como esté el rollito con la gente si hemos conseguido que nuestros problemas todos se hayan quedado fuera del teatro yo me voy contento y y entonces mola porque la peña empieza a decir si lo has conseguido sería un follón digo joder que guay en el fondo tener ese tener la posibilidad de de tener ese poder en tus manos de decir voy a hacer que te rías en este preciso es que el humor si nos lo tomáramos en serio es una fórmula matemática muy bestia yo te estoy diciendo algo si muy bajito en el monólogo por ejemplo y luego te digo hago una pausa y digo cuando diga esta palabra que viene ahora se van a descojonar y digo patapa y la dices y todo el mundo se ríe al unísono a saco dices no veas la fórmula como la he pillado esta fórmula de este gag en concreto hay otros que te fallan y dices no he pillado bien la fórmula algo estoy haciendo mal pero si tienes pillado el tempo la fórmula es matemático es que lo puedes escribir la matemática con segundos puedes hacer una partitura de música y la gente muchas veces te dice que cachondo eres dices no no tío es que tengo una fórmula no quieres escribir publicando no quieres publicar un libro no tienes en mente con todos tus escritos no yo tengo yo tengo unos poemas cuatro pelis escritas tengo una en proceso de en Cataluña con una productora que parece que en 2025 puede ser que tengo seis proyectos de serie escritos que jamás creo que puedan algo mejor sí porque es que si yo me voy a HBO por ejemplo yo me voy a llamar a la puerta y me voy a decir ¿a dónde va este hombre? muchas veces parece que no puedes hacer cosas serias ¿no? porque escribir es muy serio pero bueno yo voy a seguir voy a seguir publicar en formato libro ¿no lo planteas? puede ser puede ser que me lo plantee en algún momento dado porque lo veo más accesible de hecho alguna editorial ya me ha dicho alguna vez pues cuando se han enterado que escribo letras de canciones tal oye tío tal y hay una historia muy bonita que habla sobre las redes sociales que tengo escrita que tengo escrita la peli y si no si en algunos años no funcionará lo escribiría porque porque necesito soltar eso ¿sabes? creo que estoy muy preocupado con las redes sociales con con el despiste que tenemos encima todos ¿no? y yo incluido ¿no? de de estar despistados de que nos despistan demasiado hay demasiada información demasiados inputs y hay un una una historia que me vino a la cabeza que es ¿y si rechazamos eso? ¿qué pasaría? dar un paso atrás entonces hay esa igual es un paso adelante exactamente entonces ese paso adelante es una propuesta que hago en esta peli y me parece muy guay muy interesante porque casi todo el mundo con quien hablo está preocupado un poco ¿no? de decir estamos dejando un futuro no muy bueno a nuestros descendentes Edu Soto vámonos a un faro dime con quien te gustaría estar acompañado solo encontrarte reencontrarte y que música podría estar sonando en ese faro wow sin duda estaría en un faro con mi mujer y con mis hijos son es duro es ser padre es duro es da mucho curro si quieres hacerlo bien me imagino me imagino que da mucho curro y bueno pero te da momentos tan felices con pocas cosas con una sonrisa con tus dos niños descojonados de la risa sin saber por qué entonces en ese faro pues estaría con ellos y si pillara ese faro de aquí unos añitos porque ahora mis hijos solo quieren música de bebés pero de aquí unos años me gustaría ponerles música de caeta noveloso ya les pongo música de caeta noveloso y les gusta ¿cuál te gustaría? sozinho por ejemplo as veces no silencio da noche yo sigo imaginando nos dos yo sigo alificando acordado juntando o antes o ahora y o después Ebu Soto ha sido un placer tenerte aquí gracias por esta conversación gracias a ti fíjate imaginando nosotros yo sigo ahí sonhando acordado juntando lo antes lo ahora y el después yo d Gracias por ver el video